¿Qué pasa, manes? Ya estamos en Vitoria. Vengo con Pichi hoy. Hoy traje a B.O.Pitch, Fireman. Ya estamos aquí, o sea, estamos en el estadio. Estamos a falta de seis horas ya haciendo cola. Ay, broma, hombre. ¿Qué te digo yo, Pichi? Vamos a ver. ¿Cuántos me gustas tiene que tener este vídeo? A ver, para que tú estés contento. Por ejemplo, si gana el Sporting, ¿cuántos me gustas? Bastantes, evidentemente. Bastantes. Y si pierde más. Hombre. Para para subirnos la moral, por lo menos. Hombre, hola, hola. Metímonos aquí ahora tres horines y pico de coche, más bien que Dios. Crucemos Vitoria, que estoy gigante. O sea, yo aquí, como mi madre, ¿de dónde entres hasta que llegas al estadio 20 minutos en coche? La pregunta es, ¿dónde se ve aquí algo? Hay que ir a buscar un sitio donde tomar un vaso, porque está la cosa complicada. Nada, vamos a ver qué tal se nos da el día. Ya sabéis, me gustáis, seguir el canal, suscribiros, comentad lo que queráis. Oye, un partido importante. El estadio está muy guapo por fuera, todo lleno de grafitis y tal. Vais viéndolos por ahí de lado. Está muy guapín, está muy guapín. A ver por dentro cómo está. Primera vez que estamos aquí, ¿eh, Pichi? Sí. Bueno. Ah, no, yo vine un año. Amigo, tú ya tuviste aquí. Cagón, Dios. Aquí, aquí hubo un matu de la hostia. Hubo palos aquí como... Lanzamientos de extintores y la hostia. Me cago en Dios. Esperemos que no nos toques, anda. Bueno, venga, vamos a buscar un sitio donde tomar un vaso. ¿Qué es esta y en las esquinas? ¿Notarías implicado? No, sí. ¿Notarías implicado? Vale, ya ubiquemos. Dejamos el estadio ahí atrás. Ya nos ubicaron, ver a beber, Pichi. ¿Ya estás más tranquilo? Hay que andar con puta madre. Hay que andar un kilómetrín y algo. Pero estoy, bueno, estoy cardio. Estoy cardio, joder. Por cierto, si no me seguís en Twitter ni en Instagram, muy mal, ¿eh? Muy mal, joder. La clase obrera está metida ahí a tope. Pichi, venga, ahora que estamos todavía sin beber nada. ¿Cómo vamos a quedar? Venga, mójate. Hoy. Sí. Uno, dos. Uno, dos. ¿A tres decir quién marca? Hoy, Mojayuca. ¿Por fin? Mojayuca, ¿por fin? Vale, yo voy a decir cero uno. Y marca Cristo. Vamos, que va que hay UK y Cristo. Perfecto. Estamos caminando por aquí, por esta avenida, el camino al centro. Cuidado, ¿eh? Lo que se mueve por aquí de propiedades inmobiliarias, ese pichi. Hay un colegio ahí que mete miedo. Dios, hay que probar hasta yo, ¿viste? La verdad no es para esto, el vídeo. A ver, yo creo que con 20.000 me gustas llegamos aquí. Claro, son 5 euros por cada me gusta. Hostia, vea que los chaval. Nada, muy guapa toda esta zona. Este tipo ha sido tan increíble. Con todo rico. Con Dios, chaval, vaya maravilla. Aquí estoy en la IESET, ¿eh? Aparqué aquí en doble fila, ¿vale? Pichi. ¿Posiste lo del tique del barquímetro? Aquí van jodenos, ¿eh? Van jodenos aquí, ¿eh? Van jodenos, fijo. Bueno, nada. Carga y descarga. No, lleve para un par de horas. A ver, vamos a ver, plaza aquí. Tenemos Davilés. Davilés. Estoy en la mejor peña que hay en todos los turis. Que llegue la peña Ebono del Salles. No, 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 no hay debate. 300 cervezas no nos lleguen para el viaje. Toma un vaso. O sea, que los vasos fluyen, ¿no? No, tres cervezas. Bueno, y sensaciones para hoy, cuéntame, a ver. Vamos, venimos con toda la ilusión del mundo. ¿Eh? Venimos con toda la ilusión del mundo. Así tiene que ser. Pero ya sabemos cómo somos, ¿no? Sí. Somos capaces de todo. De lo mejor y de lo peor. De lo peor. De lo peor, no, y de lo mejor también gobe. Venimos convencidos de que podemos ganar. Siempre. Pero al final igual vamos con una cara de gilipollas para casa. Puede ser. Como el Lugo. ¿Acuerdas el Lugo cuando nos metieron 0-3? Hombre, claro, que me acuerdo. Que nos metió el portero. El marco Juan Carlos. Bueno, un golazo. Pues imagínate, el ambiente que había en Lugo y fuimos ahí. Oye, no me faltes, joder. Cago en dios, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Este sí, Jorge, este sí que es un grande. Sí, ¿eh? Jorge, no te has tomado un vaso, ¿eh? Te has poniéndome nervioso, ¿eh? Jorge, garras el vaso, oye. Garras el vaso. Oye, joder, salud. Vamos ahí, joder. ¡Joder, eh! 25 minutos. ¡25 minutos, patas y polla! ¡Me cago en dios, chaval! Pero bueno, eso que soy el time de... Cuidado, ¿eh? Yo lo que hay, tú. Yo lo que hay. Tírame un resultado. Va, venga. Si soy... 1-2. Espera, ¿qué tal muy cerca? Que no me escogas en la cámara. 1-2. 1-2, vale. 1-2, venga. 0-1. Me da igual. 0-1, 1-2. ¿En qué quedamos? Mira, casi me vale un empatín. Vale, no, vale. 1-2. 1-2. 1-2. Marca yuca, por fin. Vale. 1-1. Están imbatidos. 1-1. ¡Guardellío! Están imbatidos. Nos jodemos, ¿eh? Nos jodemos y nos la pela, ¿eh? Claro, ¿eh? A ver, porra por ahí. 1-3. 1-3. Bueno. 0-2. 0-2. 0-2. 0-2 fácil. 0-2. Pero el base no lo quita nadie, ¿eh? Ay, 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 ay. A ver. Yo de Gijón. Y me la pela. Y te la pela muchísimo. Mira, hoy comí un PLM. Y yo ganar 0-1. Mira lo que está comiendo. Mira lo que come. Mira lo que come. De Jesucristo García. Ahí estamos, joder. Jesucristo. Jesucristo. Vaya roto que hizo el otro día. Hay mucha gente del Sporting por aquí, por la plaza liándola un poco, ¿eh? La verdad que está la cosa... Está la cosa interesante. Bueno, estoy aquí con mi colega Jorge Garibu. Mira, donde nos vamos a topar. ¿Qué es lo de Spauly Manning? Dime. Hoy victoria. ¿Victoria simple? Más tres, simple. Más tres, pero dime un resultado. Yo en el PLM ya lo comí. Venga, dime un resultado. 1-2. 1-2. 1-2. ¿Mosge este con los goles? Juker Rivera. Juker Rivera, chaval. Mira qué guapo. Mira, con lo que hay detrás. Victoria. Gracias, guapo. Ahí estamos. Sobre todo salud y trabajo. A por el Basin. A por el Basin. A ver, vamos con la historia. Pepín, amigo. ¿Qué pasa el tronco? Yo estoy hablando aquí y digo, mi padre lleva muchos años de abonado. Pero Pepín, cuéntame un poco, ¿cuántos años lleves tú de abonado del Sporting, amigo? Me camina quinta aquí. Ya lo vi, ya pasaron de refilón. Me camina quinta aquí. Estoy en la leyenda. Vamos a interrumpir a Pepín. Don Roberto. Don Roberto, último desplazamiento a Granada. Quiero que me digas simple algo. No sé. Hoy que esperes. Menos que Granada. Que nos caigan menos. No, no, no. Que metamos nosotros más. Que metamos más y que... Bueno, anda. Espero Granada. Venga, no, dime una porra. Mójate, va. 0-2. 0-2. Sí. Voladores. Yuca y Cristo. Rompe, racha, ru... Ya Yuca de una puta vez, ¿no? Sí, va a ser ahora ya. Bueno, bien, Robert. Me gusta esto, me gusta. Vuelvo con Pepín. Yo hablo mucho con mis padres de fútbol. Sí, tío. Y claro, usted ya vio más fútbol que él, me parece a mí. Desde Caño y de socio. No maté tú, no maté tú de usted. Bueno, vale, tuteo. Muy bien, ya. Bueno, Caño y usted, si no molesta la edad, a ver. 68 ya. 60. Estás como un guaje, joder. De socio, 47. 47, anda que no viste fútbol tú, ni nada. ¿Y cómo ves a esta gente nueva? Veo que se fechó mucha chatarra. ¿Sí? Sí, mucha chatarra. No, hombre, no. No, no, no. Yo creo que hay guajes en las cuales mareo mejores que Paul Valentín, el bamba de los cojones. El yugoslavo ese que tiene un cuerpazo que flipa. Bueno, y a Serbio, y a Serbio. Un serbio. O sea, que tú... Yo creo que hay guajes... No sé, chicos. Tú, por ejemplo, por decirte un ejemplo. En vez de Paul Valentín, trabanco. ¿Qué tal el b? Los chavales del b. Los chavales. Ahora, a mí parece muy festaje boconudo el argentino. El Cali. Cali, porque Cali y E... E sangrín. Fue capitán de Boca Juniors. Amigo. Amigo, y un capitán de Boca Juniors, un yemalo, ¿eh? No, no, eso está claro, eso está claro. No te cuento un visto. ¿Y qué número de abono hoy es, hombre? 842. 842. ¿Vamos a aguantar hasta ser el número uno o no? Igual a Palma. No, no creo. Yo confío en que no, joder. Igual nos tira Putin una bomba de neutrones, me cago en Dios. Bueno, entonces ahí acabamos. El socio uno, el dos y el veintimil, ¿oíste? No, pero espero, espero llegar al, no sé, al top 100, al top 100, y en primera, al top 100 y en primera. No me gusta, oye, lo más triste es que murieron amigos míos, un paisanín, Paco, el veterinario, que tenía el número 24, y palmó con el equipo en segunda. Ah, andaba en Sia Ruedes y cago en Dios, Paco, vamos a subir, y te lo va a ir pepiendo el alma, que voy para el cementerio, callao, Paco, me cago en Dios, estaba jodido. Joder, ¿no? Yo creo que me jodería, morir sin ver el equipo. Bueno, yo abriendo contigo, porque veas al Sporting en primera, y que dures muchos años, ¿oíste? Salud. Venga. Bueno, seguimos tranquilamente tomando vasos, y apareció por aquí el streamer vividor, don Senem Moran. Un trabajador. No, pero fijaos, yo estoy tomando cerveza, y él está tomando Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola. Con Steam, no sé qué es. Aderezada. Aderezada, sí. Aderezada. Tiene un toque de... Unas gotinas y tal, y tal, bien. Un espingaraques, ¿eh? Bueno, a ver, a ver, echamos un poquitín. Que nada, lo que pasa es que, claro, la gente que nos esté viendo, a mí me ve un poco más perjudicado. Pero es que un poco antes, entonces, claro, ya tenía un... Que ahí pegó más el sol. Claro, a mí me pegó mucho el sol, aquí no veis aquí de fondo. Claro, estamos por la sombra. Entonces, como me vino aquí de cara, pues fue lo que me afectó. Bueno, Senem, yo quiero preguntarte. Pates y pollas, ¿cuántos? No, venga, ve. Pates y pollas, ¿cuántos? Joder. No sé qué decirte, no sé. Hombre, eso hay que sabélo, eso tiene que estar temporizado. El récord está en 25 minutos. En 25 no tenemos el récord, sí, señor. Venga, 25, no sé qué decirte, tío. Bueno, mira, no te lo apuro, no te lo apuro. Cuando lo hagas, mandesme un mensaje, ¿vale? Vale. Y la segunda pregunta, está ahí más fácil. Hazme una porra, pues, venga. Bueno, fácil los cojones. Fácil los cojones, pero bueno. Nada, yo te digo que al Pitu el 1-1 hoy le presta por la vida. Sí, ¿eh? Un 1-1 aquí, fuera casa. Venía caminando y paro una señora. Bueno, mucho ánimo a partir de hoy. Tenemos y mucho cariño al Pitu y tal, pero de cuando era entrenador, ¿eh? De jugador, mucho no, ¿eh? Y yo, bueno, señor, hombre, no se puede ser bueno en todo. Y dice, ya, hijos, ya, agur, agur. Y yo, bueno, hasta luego, señora. Yo el 1-1 para la Pitu te lo firmo bien. Bueno, vale, pues, nada. Un 1-1, jolín. Bueno, está bien, simple. Mira, que marqués esti, que marqués esti. ¡GIO! Bueno, oye. A ver, el otro día que nos falló. Bueno, pero te perfiló mal y tal, nada, nada. No, con la pierna mala. Esto luego se corta. No, no se corta nada, a mí ya. Bueno, Xenen, ala. Hasta luego. Bueno, 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 esto ya es auténtica historia. ¿Cuántos años, Faye? Yo creo que unos tres, pre-Covid. ¡Rodri! ¿Qué tal, Gallu? Muy bien, muy bien. Estoy animando al Sporting de nuevo. ¿Cómo calaste tú hoy hasta aquí? Me calentaba, me calentaba. Y hay un auténtico crack. No sé si lo recordaréis. Tuvimos juntos en Huesca, en la serie que estábamos haciendo de viajar por todos los estadios. Aquí me invitó a mí y al Mariscal a ir al estadio. Luego vimos en Zaragoza. Que también perdimos un lunes o martes y era aquello. Un lunes y un lunes. El partido de la gripe, no sé si os acordáis, el del paracetamol, paracetamol y tal. Dos, dos, dos. Pasó el COVID y topémonos otra vez. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Préstame con la vida a Vete, Gallo. Mira, acaba de romper un vaso. No pasa nada. Estaba vacío, no se perdió líquido. Rodri, quiero que me digas una porra y quiero que la aciertes. ¿Qué me mandaría a mí, no dejarlo? Uno, dos. Ahí estamos. ¿Te gustó? Bien, bien, bien. Está dirigido. Pero ahora tienes que decirme, ¿quién va a marcar? ¿Yuca? 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 No, Quintar Fino. Y Tarfino. O sea, estás diciéndome que el máximo goleador 22-23, sumando todos los goles oficiales que lleve, don José Grajera Parera, el cual ciertamente a lo mejor me dio pa' que tú te sois aquí, no va a meter un gol de cabeza en un córner. Venga, gol de Grajera. Venga, gol de Grajera. Prindemos, prindemos por ello. Rodri, estás inmortalizado ya aquí, Gallo. Clase obrera, oíste. Unís empanaduques aquí. Cosa rápida de Pichi, sin que nos jodan. Cerveza de bote, Rodri. Y funcionando, ¿me entiendes? Y es lo que hay. Cuando no tapa más, no tapa más. Mira qué guapo aquí. La de puta madre. La verdad que me está gustando. ¿Está gustándote Vitoria, Pichi? ¿Está gustándote? Vimos tres metros de Vitoria. Va, está guapísimo, joder. Vimos dos platos. A ver, Rodri, ¿algo que añadir ahí? Tres platos he visto. Y faltanos la buena, la plaza donde se va a gestionar todo. La plaza dura. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El rugido de la grada. Sentimiento rojo y blanco. Sentimiento rojo y blanco. Que recorre todo el alma. Que recorre todo el alma. Los campos a donde fui. Los campos a donde fui. Los sitios donde te vi. Los sitios donde te vi. Ellos te podrán decir. Ellos te podrán decir. Estoy siempre junto a ti. Animar al Real Sporting. Ale, ale, como nadie sabe hacer. El domingo en el estadio. Ale, ale, canto con el corazón. Canto a lo que yo más quiero. Ale, ale, al Sporting del Gizón. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Digo no sé coña! ¡Riante historial! Que a Gijón tú me diste la fama. Tiene molido, no tiene rival. De tus banderas surgieron valores. Que nadie ni nunca podríamos olvidar. Vente, vas por los campos de España. Otra vez volverás a triunfar. A un par real Sporting, equipo legendario. Tanto has luchado para poder triunfar. Revive tus labreres y siempre hacia adelante. Tu que nunca decaiga, no debes desfallar. Sporting a la lucha, batalla sin cesar. A un par real es por ti. ¡Eh, eh, eh! ¡Lo que esperamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Meja! ¡Meja, bolo! ¿Pero qué cuesta un Vitorio, oyo? Casualidad. Casualidad de la vida. Echaron desde el trabajo y... Tengo un café a Vitorio. Bueno, y escúchame una cosa. Tengo aquí unos cuantos amigos. Mira lo que te van a decir, ¿eh? Atentu, ¿eh? ¡Obvio, obvio, 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 obvio! Momento de ir para el campo. Ya llega la tensión. Hay alineación. Doble pivote contundente, según Pichi, con Grajera-Rivera. Nos gusta, ¿no? Si hay doble pivote, ¿no? A falta de Pedro. Sí, sí, sí. Bueno, Zarfino por delante. Sale Yuca. ¿Marca Grajera? Marca Grajera. Marca Grajera, sí. Para que rara, hijo de Díaz. Yuca y Grajera. Si marquen los dos... Oye, lo de Volo fue histórico ahora mismo, oye. Lo de encontrarme a Volo aquí en mitad de... Nah, en verdad no era él, pero se pareció a un huevo. Aquí está a Volo. Y con Gafukes Azulesito. Details, ¿me entiendes? Tienen que haber partidos de segunda, joder. Está buscando ya modo para el año que viene, que este año no puede entrenar en España. Tiene que ir para fuera, si no. Bueno, en fin, que nos queda una pequeña travesía hasta Mendy Zorroza y que ya empiezo a ponerme nervioso. Este gallo va a disfrutar, a disfrutar. Y ahí hay entrada de Serafanjul. No sé quién entra... Ya, Pichi, Pichi entra con entrada de Serafanjul. A ver si no hay problema si no es... Te digo un dato. Pocas veces he visto ganas de Sporting. Muy mal, ¿eh? Podéis haberte ahorrado hoy sin comentario. O sea, Rodri, ¿podéis haberte ahorrado hoy sin comentario, joder? Este chaval... Yo juntarme con cualquiera, ¿eh? Venga, vamos para el campo. Mira, esta historia. Una rotonda, aquí entera, un paso cebra. ¿Tú por dónde quieres pasar aquí? O sea, estoy una rotonda, aquí, un paso cebra. Pues por donde quieras. Tú cruces por donde quieras, ¿entiendes? Por aquí, un paso cebra, todo. Estoy... Qué maravilloso. Le doy cruces por aquí, ya está. Y si fués la rotonda entera, pues el coche detrás tuyo. De correr. Se la pela. De correr. De lo que hay. Ya estamos dentro. Ya está. Su puta madre. Tos de pie, no hay sitio. Hay un jaleo ahí de la Virgen. ¿Verdad? No hay mucha gente del Anabés, ¿eh? La verdad. Pero bueno, para adelante. Bueno, estamos dentro del campo, aquí. La clase obrera. El Sarabande y de Burgos, ¿oíste? Un cochin. Y nos tomamos en Vitoria, ¿oíste? Ya lo que hay. Eso nos va. Bueno, a ver, porra, venga. Yo digo 1-2. Vale. ¿Qué sirve? Yo digo 0-1. Como si sale amarillo, lo metemos a la mano. ¿Qué nos jodeloar ahí? No, no pasa nada. Bote y yuca. Bote, ¿cómo me gustaría? Bote. Bote. Vale, falta ahí. Un zurdad. Ojalá vuelva Guille Rosas, que golpea por el puñetatelán. No, Guille Rosas ya volvió la semana pasada. Mira. ¡Bueno! ¡No, Guille Rosas! Oye, esa viga que me la muevan un poco. Esa viga un poco para la derecha o para la izquierda. Para acá o para acá, ¿sabes? No, 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 no. No, no, no. Vamos a cero. Vamos a cero. Ay, 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 ay. Ensayo. Ensayo. Ensayo, ensayo. Javier a jugar, madre mía. Ensayo, ensayo. Juan Murat. Guajinos. Minuto 35. 0-0. No tiramos a puerta y nos tomó que está. Simple. Eso sí. Hay un ruido de la Virgen, ¿eh? Está la cosa caliente. A ver qué tal va. Me haría muy bien llegar con un goling al descanso, pero bueno. No tiramos a puerta. Observamos, hijo. El índice. El bote de directo. Al primer paro, un bote. Oite. A puerta ya, a puerta. Por la vieja. Vamos, Javier. ¡Vamos, hostia! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Me he metido! ¡Cajera al palo, tío! ¡Vaya balón, chaval! No me jodas ahora, ¿eh? ¡Vete! 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 ¡Cago en su puta madre! ¡Vaya ocasión! Al palo, granjera y a la contra ellos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Deputada! Descanso, 0-0. Nada. El palo. ¡Saguimos! Bueno, gente. Va a arrancar la segunda parte. Ahora atacamos hacia allá. Esperemos ver un poco a Marino Nación por aquí. ¡Vamos allá! Bueno, arrancó ese buce con un truco de capo. Un poco fue la, pero bueno, pues ya nada. ¡Está la gente caliente! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡16.000! El lunes había 14.000, casi 15.000, eh, Poleno. ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! Amarilla Aizua. Tira lo ni un callo de la Virgen y tuvo que parar. ¡Cambio! Yuca por Cristo. Clarísimo. Minuto. 20, más o menos. No se enteró de la vaina, o Yuca, eh. No se enteró de la película. 65. Muy buena jugada ahora de Ville por banda. ¡Vale, vea, vea, vea! ¡Primero a padre Aizua, que al juego de Cortes! Quiero cantar un gol, joder. Quiero celebrar un puto gol, coño, vamos. Bueno, hubo cambio. Yo ni por Keipo. Keipo tenía amarilla, que tuvo que parar una contra, así que simple. Dos ventanas, dos cambios. Quedan tres cambios y una ventana. Calentando yo desde aquí, veo a Bamba. y Paul, creo que y Carrillo, creo Jordan no lo sé, no lo sé, van a tomar por culo 0-0, 75 va falta muy peligrosa, borde del área y enloquecer si vayas el primero vamos es por ti yoni, cote y cristo no, no, está ahí, está ahí está ahí, está ahí, joder yotero hay cuatro y suba, ringo a ver la colombia de cristo yoni se va cristo y cote marcado marcado mierda dirige cristo afuera al filo del 80 falta muy peligroso para Alaves salva Sevilla 47 años jugando a fútbol todavía oíste toda la línea en el borde del área llego, desánglate de la portería por Dios desánglate de la portería no me jodas bien Rivera vamos vamos va a ser gol va a ser gol esto mascote bueno mira, mira ay, 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 ay por qué poco chaval yo ni con la derecha vamos a llegar al 90 ya acaba de cortar una muy buena eso, muy buena acabó vamos campeón 3 añade 3 hasta ahí 20 vamos vamos campeón acabado acabado yo te empecé a seguir poco a poco me enamoré de ti cuando puedes siempre estaré a tu lado no me falles Sporting yo nunca te he fallado 0-0 simple un punto pa casa que la ponga en el balcón que la ponga en el balcón que la dejé de poner tengo de subir al árbol bueno, la clásica todo el estadio vacío y aquí encerráos como gana el rollisti nada la gente a cantar el rollisti es lo que hay uff, vaya pinga ahora que agarramos al salir del campo Rive es que es por la camiseta Gallo estuvimos ahí salió nada Pitu, Rivera Queipiño, Guille y es que está viviendo mucho ahora aquí no se me va a ver una mierda pero bueno que vamos a poner rumbo rumbo ciaño bueno, voy a llevar primero a Rodri al bus porque marcha y patiando buenos días o buenos días que tal chavales que sí ya sé que el cambio y un poco radical pero os comento como fue la movida ayer bueno pues evidentemente salimos de Vitoria una reventada de la Virgen después de tardar todo el día bueno después de madrugón perpallá conducir tal tardar todo el día de vasos gritar como auténticos esquizofrénicos en el estadio volver llegué a casa por lo que valía o sea llegué a casa fechuna y aceria o sea yo agarré desnudé me tiré aquí encima de la cama y creo que probablemente me desnuqué en el preciso instante que esta oreja justo esta tocó más o menos acarició la almohada entonces no me despedí no hice ni final de vídeo ni nada y dije bueno pues ya que vas a grabar el postpartido ahora por la mañana el opin pues aproveches y despides el vlog del viaje porque si no quedará cosa un poco incompleta veis que hoy voy a la camiseta de de esta temporada la que me regaló ayer ribera que aprovecho pues para darles gracias otra vez por aquí que joder que me hace bastante ilusión porque además claro ribera como yo un cacho paisano de la virgen yo que el día más alto entonces tengo que llevar la l y yo que estoy un poquitín así lo que me siento fuerte pues encájame de puta madre la l así que riber muchísimas gracias también muchísimas gracias a todos los que veis estos vídeos a todos los que quisisteis aparecer en el vlog espero que os guste espero que os echéis unas buenas risas con con lo que fui grabando y nada como siempre pues invitaros a que dejéis me gusta que os suscribáis si queréis que comentéis lo que queráis abajo también en la caja de comentarios tenéis mis redes sociales instagram tiktok y twitter y además en twitch que ya sabéis que vamos ahí con los directos y demás poca cosa próximo desplazamiento yé levante no voy a poder ir porque yé de lunes no tengo yo ahora mismo la capacidad para poder meterme ese viaje hasta valencia y yé una putada porque era uno de los viajes que tenía planeados con el pichi con mi colega porque él estaba currando allí entonces bueno teníamos lo más o menos villarreal b levante incluso albacete focalizado desde el punto de vista de ir a llabelu y toda la movida pero ahora mismo eso ya se nos esa vía esa vía ya no funciona entonces nada el próximo desplazamiento pues no sé deciros porque también está mal haga ahí de domingo si no me equivoco pero bueno habrá que ver habrá que ver cómo se gestiona todo esto y nada amigos muchísimas gracias una vez más por todo el cariño que me dais por todo lo que apoyáis el canal a mí a las risas que nos echamos por ahí cuando nos vemos in real life como digo yo y y nada que que pa'lante toda la gente que hayáis visto esto del alavés suerte en lo que resta de temporada espero que subamos los dos así yo tampoco así no ponemos en una encrucijal pitu ¿me entiendes? no lo apuramos que el gallu te tranquilo y y nada pa'lante un abrazo chao no lo apuramos